Mientras Guatemala busca recuperarse del devastador terremoto del 7 de noviembre y el volcán Santiago amenaza con una explosión, ha aparecido una virgen a lo que los pobladores ya empiezan a atribuirle varios milagros. Juan José Flores tiene el informe. ¡Ahora llega ahora! Cargado de mucha fe y de devoción, decenas de personas católicas siguen llegando a Zacapa, Guatemala, para presenciar la aparición de la que ellos llaman la Virgen de Guadalupe. Según los creyentes, la imagen se empezó a formar desde hace algunos días en un árbol y, aseguran, se trata de la Virgen Guadalupana. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pues lo que yo pienso que es una maravilla que el Señor nos está mostrando, para que aquella gente que todavía no ha reflexionado, que el Señor nos manda imágenes por medio de la Virgen María. Los feligreses han llegado en gran número de distintos lugares de este país centroamericano, luego de que se supo de la milagrosa aparición. Con cánticos, oraciones y veladoras, los creyentes llegan frente al árbol para elevarle una plegaria a la Virgen Guadalupana. Salve, salve, cantaba María. Sin importar la edad, gran cantidad de personas han llegado a este lugar, en el que se emana una enorme devoción por la increíble aparición, la cual consideran como un mensaje de Dios, luego de tanta desgracia natural que se ha producido en este país centroamericano en los últimos meses. Aunque las autoridades de la Iglesia Católica no se pronunciaron al respecto, las personas aseguran de que se trata de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Desde Guatemala, Juan José Flores, Noticieros 3A TV.